¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Gobierno Abierto, este espacio que dedicamos al debate de temas que tienen que ver con participación ciudadana, transparencia y también de rendición de cuentas de la administración pública. Hay que recordar que este es un compromiso asumido por el Estado paraguayo dentro de la alianza del Gobierno Abierto. Integrada por más de 60 países. El desarrollo de este programa en Paraguay cuenta con el apoyo de USAID y también de la ONG CEAMSO. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo se fue desarrollando en nuestro país el segundo plan de acción del 2014 al 2016 de Gobierno Abierto? ¿Qué avances hubo y por sobre todo qué aprendizajes arrojó este plan de acción? También el tema del Estado abierto. ¿Cómo hacemos para llegar efectivamente a un Estado de datos abiertos? Para adentrarnos en el tema vamos a compartir con ustedes un material especial acerca de cómo funciona la mesa conjunta del Gobierno Abierto. Gobierno Abierto trabaja con una mesa conjunta, una plataforma para el diálogo permanente creada durante el segundo plan de acción donde la sociedad civil y el Estado toman decisiones respecto a los planes de acción del Gobierno Abierto y monitorean y siguen el cumplimiento de los compromisos presentados. Esta responsabilidad conjunta entre entidades gubernamentales como no gubernamentales permite la oportunidad de promover el desarrollo de una estrategia nacional de Gobierno Abierto que asegure que los compromisos no se conviertan en esfuerzos aislados ni desvinculados entre sí, institucionalizando así los procesos de Gobierno Abierto en Paraguay. La Secretaría Técnica de Planificación es la institución pública que ejerce la representación de Paraguay ante la Alianza de Gobierno Abierto y es la institución responsable de promover los principios de Gobierno Abierto en el país. La mesa conjunta de Gobierno Abierto se reúne de forma trimestral y estas reuniones son abiertas al público. Además, un tablero de control permite al Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y al ciudadano seguir el avance de los planes de manera permanente. Vamos al tema ya de desarrollo de esta tarde, el segundo plan de acción del Gobierno Abierto 2014 al 2016. En este espacio recibimos a Jorge Galeano de la STP, también a Jazmín Acuña de TEDIC y finalmente a Gisela Peralta de Hero Labs. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poco del tema de los avances que hubo hasta el momento. Jorge, contanos qué experiencias se tuvo en este tema del segundo plan de Gobierno Abierto. En el plan de acción de 2014-2016 tuvimos significativos avances en cuanto a compromisos que tanto se aprobaron como se implementaron. Por ejemplo, la ley de acceso a la información creo que es un hito en toda la población y en el gobierno de Paraguay, así que fue el principal, digamos, que dio punta pie a esta nueva relación entre las autoridades y la ciudadanía en general. Para ese efecto se habilitó un portal que es el que recibe la solicitud de información pública, la procesa al interior de la institución que maneja la información y la responde al ciudadano. Entonces, en esta semana, por ejemplo, tuvimos pedidos de pobladores de ciudades del interior que quieren saber cuáles son los programas sociales que el gobierno llega a la ciudad, cómo están las escuelas que tienen que tener recursos con ACIDE, cómo realizar un trámite a localidades del interior que están distantes de Asunción. Entonces, de a poco se está viendo la gente que cómo se usa, es como para mejorar su calidad de vida. Aparte de toda la primavera, la transparencia que tuvimos en hechos de corrupción y otras cuestiones un poco más mediáticas, principalmente para que el ciudadano pueda usar, yo creo que tiene herramientas que le pueden ser útiles en su vida diaria, así que esa es un poco la intención de lo que es Gobierno Abierto. Y todo el proceso de definición de esos compromisos también deja lecciones muy interesantes y que están siendo aplicadas para todo lo que es este nuevo trabajo. Hay que decir un poco que detrás de estos planes existe un grupo bastante numeroso de la sociedad civil y de organizaciones tanto ONGs como del propio Estado que trabajan para que haya avances dentro del Gobierno Abierto. En el caso de la sociedad civil, Jazmín, ¿qué aporte pudo hacer y, digamos, qué expectativas existen hasta el momento? Bueno, en el diseño del plan de acción de 2014 al 2016 fuimos un grupo de casi 10 organizaciones del gobierno, inclusive más, verdad, que nos sentamos a leer, analizar y a discutir sobre los compromisos que proponían algunas instituciones del Gobierno y creo que nuestra participación allí fue muy importante porque de esa manera las instituciones podían recibir y entender también las demandas que provienen desde la ciudadanía, verdad. Fue, creo, después del primer plan fue, en el segundo plan ya tuvimos una buena experiencia de co-creación, ¿verdad? Y además las organizaciones ya estábamos mucho más familiarizadas con esto que es Gobierno Abierto, que en un principio, verdad, muchas organizaciones no entendían muy bien qué era, pero ya para el segundo plan todas veníamos con un poco más de antecedentes, de información sobre el tema y sobre la importancia de participar de estos espacios que verdaderamente son únicos, ¿verdad? No hay muchos espacios, verdad, que se abren, que dan la posibilidad a ciudadanos a dar su aporte, su visión de qué tipos de cosas se pueden hacer desde el Gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Y yo destaco también como un gran avance las iniciativas en torno a los datos abiertos, ¿verdad? La apertura de datos, ¿verdad? No solamente el acceso a la información, sino la forma en la que se está disponibilizando la información. Justamente hoy yo estoy haciendo una investigación sobre cómo los centros de investigación utilizan información pública y me comentaba una investigadora que accedió al portal de datos abiertos del Gobierno y que ya tuvo respuesta a sus pedidos en los formatos que más les sirven para procesar esa información y hacer nuevas investigaciones, por ejemplo. Cosa que no ocurría hace, me decíamos, hace más de cuatro años, hace tres años, sí. Bueno, mucha gente se pregunta en qué consiste, al menos en el periodo del segundo plan de acción. Justamente, Gisela, ¿qué tipo de consultas hacía la gente? ¿Dónde se generaron más dudas? En cuanto a la información pública, las consultas que más se hacen, lo que más se ven, ¿verdad? Que se hacen tienen que ver con todo lo que es educación, ¿verdad? Todos los datos abiertos y los datos que pueden ser abiertos en cuanto a establecimientos, a todo el tema de Fonacide. También se piden mucho sobre salud, ¿verdad? Los establecimientos, los medicamentos que hay disponibles y que ahora con los portales, ¿verdad? Tanto del Ministerio de Educación y de Salud, se puede acceder no solamente a través del pedido de acceso, sino también a través ya de los datos que ya están disponibilizados. Ya tenemos un material preparado justamente para hablar sobre los logros que se tuvo en este periodo del 2014 al 2016. Vamos a verlo. El Plan de Acción 2014-2016 de Gobierno Abierto Paraguay culminó en el mes de junio de este año con sus nueve compromisos cumplidos. Algunos de los compromisos resalientes fueron la promulgación e implementación de la Ley Nº 5282-2014 de Libre Acceso a la Información Pública. Oficinas de Acceso a la Información Pública fueron creadas y se encuentran en funcionamiento en diferentes instituciones. Además, un portal único de acceso a la información pública centraliza a la fecha más de 1.300 solicitudes de acceso a 70 instituciones adheridas a este portal. La ley desató casos de corrupción y nepotismo en todos los niveles y poderes del Estado. Otro logro es la creación y fortalecimiento de 50 Consejos de Desarrollo Municipal. A la fecha, más de 100 Consejos de Desarrollo fueron institucionalizados sobre un universo de 250 municipios en el país. Los consejos son una instancia de participación ciudadana, donde se establece la interacción de los sectores público, privado y la sociedad civil, y se coordinan, articulan e implementan acciones conjuntas en beneficio de la comunidad. El espacio logra incorporar el enfoque de inclusión de todos los actores locales y transparencia a la gestión pública a través de la participación de sus miembros. Además, podemos citar el diseño e implementación de una política de datos abiertos. El portal datos.gov.py posibilita a cualquier ciudadano tener acceso libre, simple y dinámico a conjuntos de datos abiertos gubernamentales. Cursos y jacatones promovieron el uso de los datos y desarrollaron aplicaciones para controlar el uso de los recursos públicos para mejorar el Estado de las escuelas. Además, para controlar licitaciones del Estado, para dar a conocer servicios de salud y medicamentos, y también servicios vinculados a justicia. Seguimos aquí en Gobierno Abierto y retomamos la conversación con Gisela, comentando Gisela, el tema de Gobierno Abierto incluye como ejes principales participación ciudadana, rendición de cuentas y también el tema de la transparencia. ¿Cuál fue el que, digamos, tuvo un mayor desarrollo según la percepción de la gente en este tiempo? Ya, si bien todos tuvieron, vamos a decir, su nivel de desarrollo, creo que el que más tuvo fue el de transparencia. Así como estuvieron diciendo Jorge y Jazmín, ya sea a través de la Ley de Acceso a la Información, a través de los datos abiertos, también lo que tiene que ver con la transparencia activa, de cómo se utilizan los recursos públicos de cada una de las instituciones, eso se debió también a la voluntad política de este Gobierno de hacer que lo público sea público. Que, bueno, también desde la sociedad civil lo que anhelamos es que no sea solamente algo del gobierno de turno, sino que sea algo que quede ya para lo que sean los otros. Para la política de Estado. Exactamente, los siguientes gobiernos. Entonces, creo que si bien también hubo participación ciudadana y se aumentó mucho más, así como decía Jazmín, en el tema de co-creación realmente de los planes y también de lo que es la mesa conjunta para el monitoreo activo de esos planes, la transparencia fue lo que más resaltó de todos estos logros que se tuvieron. Ya estamos hablando justamente con Jazmín y Jorge un poco más temprano del tema de la participación ciudadana, qué importancia y qué impacto tuvo, por sobre todo, en estos últimos tiempos con la cantidad de denuncias que se dieron a conocer principalmente. ¿Cómo analizan ustedes el tema del involucramiento de la gente en el Estado hoy en día? Bueno, yo creo que desde ya podemos ver justamente en el diseño del tercer plan de acción que ahora el gobierno va a empezar a implementarlo, la participación aumentó muchísimo. Si éramos 10 organizaciones en el segundo plan de acción, creo que fuimos, no sé, hablamos de más de 20 organizaciones de sociedad civil que participaron en el tercer plan de acción y también organizaciones que no solamente trabajan las temáticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, sino también tenemos organizaciones que trabajan por los derechos de las personas discapacitadas. O sea, estamos ampliando ya el rango de temas y creo que eso, bueno, enriquece muchísimo el diseño de los compromisos, ¿verdad? Porque significa que el gobierno abierto, la iniciativa, va a llegar a muchísimas más personas, ¿verdad? Existe mucha expectativa de la gente, Jorge, en cuanto a ser parte del gobierno, no solamente en preguntar, sino en modificar incluso algunas políticas públicas. Así es, con esta cantidad de información ya disponible, la gente se está interesando en mejorar su barrio, su comunidad, su ciudad, el país en general. Así que es un paso adelante que se dio con esta información que se da a la ciudadanía, inclusive información que antes la gente no sabía, dónde quedaba el puesto de salud más cercano, dónde quedaba la escuela más cercana, qué grados tenía una escuela. Ahora con el tema de datos abiertos del MED y de otras instituciones, ya a través de un teléfono, una computadora, ir a visitar el propio local, ya va a tener esa información y en base a eso pensar su decisión familiar la más adecuada. Y por supuesto, llegar a instancias, no solamente votar cada cinco años por un gobierno municipal o gobierno nacional, entonces ya tiene otra forma de apoyar y ayudar también en esto. Ya hay que decir un poco que también hay que mencionar ciertos errores o falencias que dejan aprendizajes. ¿Qué tipo de desafíos existen en este sentido para la implementación del tercer plan? Yo creo que el desafío latente que inclusive nos dejó el segundo plan y el que queda para el tercero es el debido acompañamiento de las organizaciones a la implementación de los compromisos. Este es un plan que, bueno, de hecho lo implementa el gobierno, por algo se llama gobierno abierto, pero yo creo que sí hay un lugar demasiado importante del lado de las organizaciones sociales civil, que es el de monitorear, acompañar y apoyar la implementación de estos compromisos, ¿verdad? Porque a veces tendemos a concentrarnos en trabajar durante un mes, dos meses, en diseñar los compromisos, pero luego es fácil dispersarnos, ¿verdad? Entonces, encontrar como una fórmula que nos mantenga ahí siempre de cerca es para mí el desafío más importante. Yisela, ¿hay algún especial que está pidiendo la gente hoy en día? Sí, o sea, principalmente que los datos, ¿verdad? Hablando de los datos abiertos, que por ahí es lo más tangible, ¿verdad? O lo que más se puede notar de todo lo que tiene que ver con transparencia, que estos datos sean relevantes, ¿verdad? Que realmente se puedan utilizar para aplicaciones, para investigaciones, así como decía Jazmín, para cosas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, que es finalmente el último fin de lo que es gobierno abierto. Muchísimas gracias, entonces, Gisela, Jorge también y a Jazmín por acompañarnos esta tarde en Gobierno Abierto. Muchas gracias. Gracias a vos. Enseguida seguimos con más, un tema muy interesante. Vamos a hablar del rol de la Contraloría dentro de este proceso tan importante. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque de Gobierno Abierto en este espacio. Vamos a hablar con representantes de la Contraloría y también de la Cámara de Senadores. Antes compartimos con ustedes un material especial sobre cómo estamos avanzando hacia un Estado abierto. Un gobierno abierto debe tener transparencia, además debe rendir cuentas y el acceso a la información pública debe ser libre. Todo esto se materializa con la participación ciudadana. En el segundo plan de acción de Paraguay, el gobierno trabajó con la sociedad civil y los resultados están a la vista. El tercer plan de acción de Paraguay incluye por primera vez metas de un órgano extrapoder, por fuera del Poder Ejecutivo como la Contraloría General de la República. Además, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, acompañados por la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto, vienen trabajando en paralelo con la sociedad civil para definir su primer plan de acción a la Alianza para el Gobierno Abierto. Para definir su primer plan de acción de la Alianza para el Parlamento Abierto. Ya estamos en nuestro segundo bloque y seguimos desarrollando el tema Hacia un Estado Abierto. Recibimos en este espacio a Fabián Fioresteri, de la Contraloría General de la República. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Y también a María Dí Sosa, de la Cámara de Senadores. María Dí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar un poco hablando del tema del Parlamento. ¿Cómo se desarrolló la experiencia de implementar la transparencia, María Lís, en la Cámara de Senadores? Ok. Bueno, en el ámbito del Parlamento, nosotros hemos empezado con un proceso de socialización y sensibilización de lo que es Parlamento Abierto, de los principios de Parlamento Abierto. Hemos trabajado identificando las acciones que se fueron desarrollando en el ámbito, que se van desarrollando en el día a día, en el ámbito de las comisiones, de los diferentes estamentos y que están vinculados directamente con los principios de Parlamento Abierto. En ese ámbito hemos trabajado con direcciones generales, identificado sus acciones y a partir de ahí hemos empezado ya a trabajar también con los parlamentarios. Posteriormente, nuestra siguiente etapa fue la de trabajar con los legisladores en la institucionalización de lo que es Parlamento Abierto. Para nosotros fue muy importante la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia, porque realmente esas fueron las herramientas que utilizamos como impulsoras de todos los principios de Parlamento Abierto. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Construimos una estructura de gobernabilidad con los parlamentarios. Logramos que los parlamentarios aprueben una declaración de interés de la iniciativa Parlamento Abierto. y con esto fuimos trabajando también ya con los directores generales, quienes fueron designados como responsables de la implementación en el Parlamento. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil han sido ampliamente convocadas para participar del proceso de co-creación y también del proceso de implementación del propio plan de acción. En la Maradilla siempre estábamos diciendo en este espacio que fue un poco difícil el tema de la transición, pasar de un Estado de secretismo a un Estado que apuesta al tema de los datos abiertos. ¿Cómo fue esta experiencia dentro de los propios parlamentarios? De hecho, como te dije, un papel fundamental, un rol fundamental justamente fue la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde los propios legisladores ya estaban sensibilizados con el tema, así también los funcionarios. Antes, ya desde el año 2014, internamente dentro de la Cama de Senadores, nosotros hemos trabajado en un proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto nos permitió a nosotros ir ya preparando esa información y concientizando a los funcionarios. Hemos desarrollado talleres de socialización de la propia ley con los funcionarios, de tal manera que al momento ellos ya estaban conscientes de que este es el nuevo paradigma que tenemos, de esta manera tenemos que trabajar. Bueno, Fabián, uno de los entes más polémicos es la Contraloría por la cantidad de trabajo que se tiene en el tema de seguir, un poco dar seguimiento al uso del dinero público. ¿Qué experiencias se tiene trabajando en gobierno abierto? Bueno, absolutamente. La Contraloría General de la República, por Constitución Nacional, es el órgano rector del esquema de la rendición de cuentas en el Estado. En ese sentido, el rol que juega la Contraloría en gobierno abierto es un rol protagónico. La Contraloría General de la República, desde hace mucho tiempo, específicamente desde el 2008, viene encarando y promoviendo una serie de políticas de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de acceso a la información, incluso antes que el Paraguay tenga este hito tan importante de la Ley de Acceso, como bien decía la compañera del Senado. Entonces, la Contraloría viene sosteniendo una marcada línea de trabajo en esos ámbitos. La Contraloría a nivel Latinoamérica, en participación ciudadana, ejerce el liderazgo sobre otras Contralorías en esta materia. Y para nosotros es un momento muy grato el poder integrarnos a una plataforma impulsada desde el Estado y, sobre todo, impulsada en un momento en el que Paraguay vive un movimiento ciudadano a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Creemos que las instituciones del Estado, que están encargadas de garantizar derechos humanos, tienen la obligación de estar a la altura del momento que vive el Paraguay y de todo lo que nos depara al futuro. Oigan, precisamente uno de los ejes de gobierno abierto es el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo se vive esto dentro de la Contraloría? Bueno, la Contraloría General de la República lo que hace desde hace mucho tiempo es promover varias herramientas. Nosotros en la Contraloría recibimos denuncias. Las denuncias pueden ser anónimas, pueden ser a través del teléfono, a través de nuestra página web. Esas denuncias tienen que ver con mal uso de patrimonio público en las entidades que forman parte de la competencia y la cobertura de la Contraloría. La Contraloría recibe desde 2008, como le decía, pedidos de acceso a la información pública. La Contraloría tiene un sistema muy acicalado de veedurías ciudadanas, donde los ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil pueden integrarse a las tareas de auditoría como observadores. La Contraloría tiene una serie de esquemas de rendición de cuenta de la Contraloría y de los informes finales que presentan. Nosotros creemos que la Contraloría tiene una gran deuda desde el punto de vista del que al ser la colectora de toda la información del Estado sobre el uso del patrimonio público, hay muchísimo por hacer a la hora de poder transmitir esa información a los usuarios finales, que son los ciudadanos, y que estos puedan influir en el debate de las políticas públicas. Sabemos que hay situaciones que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, el acceso a la vivienda, que pudieran ser de vital importancia aquella información producida en informes de la Contraloría. Ya, sabemos que a nivel mediático hay varios temas que generaron interés, denuncias, escándalos de corrupción en los últimos tiempos, pero dentro de la gente que se va a preguntar, que se va a pedir informes a la Contraloría, ¿cuáles son los temas o las áreas que generan más interés? Pues, mira, ninguna de las instituciones del Estado está librada de la posibilidad de situaciones de corrupción, incluso la Contraloría. De hecho, a nosotros nos tocó vivir como institución un año bastante dramático el año pasado. Lo interesante de todo este proceso es darnos cuenta de que el movimiento ciudadano por la transparencia, la posibilidad de que los medios de comunicación escruten el buen y el correcto uso de la gestión pública y que la gente pueda ver al trabajo y al producto que producen nuestras instituciones como un aliado a la hora de las conquistas ciudadanas. En Paraguay hay muchísimo por hacer en ese sentido. Y nosotros creemos que Gobierno Abierto, que la plataforma Gobierno Abierto, que desde este año, en el tercer plan a nivel país, integra una institución que no está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, gana muchísima fuerza y muchísima potencia. Y nuestro compromiso es poder promover aún más estas políticas de participación ciudadana porque es lo que la gente necesita y es lo que el país espera. Bueno, Fabián, sabemos que la Contraloría llega a este tercer plan con muchas metas ya logradas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo más de 4.000 personas capacitadas gratuitamente en el país. Muchas de las Contralorías ciudadanas, aquellas que marchan, que se indignan, son producto de procesos de capacitación gratuitos de la Contraloría. Nosotros tenemos en solamente dos años más de 384 peticiones de acceso a la información sobre, por ejemplo, temas conflictivos como el FONACIDE. Nosotros coleccionamos una larga lista de acciones, de denuncias, que incluso no solo han llegado al Ministerio Público, en algún caso han llegado incluso a juicio político por parte de algún funcionario alto de gobierno. María Alice, en el caso del Senado, ¿la gente acuda a preguntar de repente qué áreas de interés son las que generan esa interrogante de la gente? Sí, justamente nosotros tenemos instalada una oficina de acceso a la información pública desde hace varios años dentro de la Cámara de Senadores y justamente, nuevamente, la Ley de Acceso a la Información Pública cómo le dio vida a esa oficina y realmente a partir de ahí cómo que el ciudadano también tomó conciencia de que ese espacio es un espacio suyo y un espacio donde puede realizar las consultas sobre cuestiones que le interesan. ¿Cuáles son las cuestiones que el ciudadano acude al Parlamento a consultar? Son cuestiones relacionadas con el presupuesto público, justamente sobre los informes que envía la Contraloría General de la República, sobre sus dictámenes, también informaciones vinculadas a los proyectos de leyes en estudio. En ese ámbito también tenemos un espacio de participación ciudadana que son las audiencias públicas. Hoy día las audiencias públicas han sido extendidas al interior del país. Los senadores van al interior, se reúnen sobre determinados proyectos de leyes con los ciudadanos y van recabándole el sentir del pueblo. Es una forma en la que ellos están acercándose y están escuchando de primera mano qué es lo que ellos necesitan. A nivel de avanzar de planes aquí a futuro, ¿cuáles son las ideas que tienen previstas desarrollar en un Parlamento abierto? Bueno, estamos en esta etapa cerrando nuestro primer plan de acción que nuestra idea es justamente incorporar al tercer plan de acción que está presentando el Ejecutivo. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que tenemos concretamente para desarrollar? Es desarrollar más herramientas que permitan al ciudadano empoderarse del quehacer legislativo, qué están haciendo los legisladores y a que acompañen ese proceso, ¿verdad? Ya sea a través de fortaleciendo las audiencias públicas, desarrollando herramientas tecnológicas de información y también desarrollando unas plataformas en donde los ciudadanos puedan participar activamente durante el proceso de estudio del presupuesto de gastos. María Lizosa y Fabián Foristeri, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Gobierno Abierto. Gracias. Gracias. Recordamos a todos que nos sigan el próximo viernes a partir de las 5 y media de la tarde por Paraguay TV HD. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!